Música 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 Como un techo picho orindiburro Ahora le acomodes a güerita Kamen jebe, piren margarita Y enkamen vai a periquito curro Como un techo picho orindiburro Ahora le acomodes el sombrero Ahora le acomodes el zarape y no se mueva, weire momengüero Si te mueves, no sales en la picture y no quiero que me salga muy movida Deja y acomodo a su señora, mamacita quiero darle una mordida Déjeme enseñar de acomodarse, nomás de verla quisiera ser el burro Y sentarla a mi lado quietecita y me perdona por si acaso la pachurro Hágase pa' acá, hágase pa' allá, muévalo pa' acá y muévalo pa' allá Póngamelo aquí, póngamelo allá, así como está la quiero retratar Hágase pa' acá, hágase pa' allá, muévalo pa' acá y muévalo pa' allá Póngamelo aquí, póngamelo allá, así como está la quiero retratar Hágase pa' acá, hágase pa' allá, muévalo pa' acá y muévalo pa' allá Póngamelo aquí y póngamelo allá Así como está, la quiero retratar